El servicio de limpieza del hospital de Lenares reclama más personal. Los trabajadores reclaman a la gerencia del hospital para que la dirección de la concesionaria SACIR modifique las excesivas cargas de trabajo que recaen sobre este colectivo. Dichas cargas son desmesuradas, dadas la escasa plantilla, afirma el comité de empresa. Así se lo han expuesto a la dirección de la empresa en una reunión mantenida esta mañana. Las condiciones de trabajo son insoportables y una falta de calidad del servicio que no se puede consentir en un hospital. Afirma el comité, esta reclamación la llevamos haciendo desde antes del comienzo del verano. No estamos de acuerdo con que el ahorro y beneficio de una empresa se haga a costa de la falta de contratación de trabajadores aceptando a la asistencia que se presta y llegando a poner en riesgo la salud de los pacientes. Por poner un ejemplo, se ha cerrado una planta de 35 habitaciones, asistidas en el turno de mañana por una persona y por la tarde una persona atiende las necesidades de 100 habitaciones. En el 2017 la persona que estaba en la planta del personal de limpieza limpiaba 18 habitaciones y las restantes con el apoyo de otra persona. En el 2018 la persona que estaba en la planta del personal de limpieza limpieba 25 habitaciones y fue suprimido el apoyo por recomendaciones de una auditoría externa e interna por parte de la propia empresa SACIL. En el año 2019 la persona que está en la planta del personal de limpieza limpia en la actualidad 30 habitaciones sin ningún tipo de apoyo. A todo esto hay que sumarle los controles de enfermería, almacén de suelos, baños y vestuarios próximos. Las bajas por incapacidad, accidentes laborales, han subido un 3% con respecto a años anteriores, el índice más alto desde el inicio de esta empresa en el hospital. Iván, ¿cómo ha ido la reunión? Reunidos hoy con la gerencia del hospital de Lenares, de SACIR, hemos subido con la representación de un grupo de trabajadoras, las cuales han hecho una propuesta a la empresa para que sea estudiada debido a las cargas de trabajo que tenemos, que son excesivas. La empresa ha sido muy receptiva, valoramos que ha sido muy positivo y nos ha convidado a subir el miércoles a las 10 de la mañana para subir unas propuestas por parte de las trabajadoras para estudiar a ver qué es lo que pueden modificar para que así sean un poquito escuchadas y las cargas de trabajo modificadas para que pueda funcionar mejor, ya que debido a las cargas de trabajo los afectados directamente son los pacientes, ya que no se puede hacer un trabajo efectivo y de calidad, que es lo que las compañeras vienen reclamando. Aparte de que ya ha subido, desde una modificación que hubo el año pasado, en el 2018, de las cargas de trabajo, por una auditoría externa e interna que hizo SACIR, las bajas han subido un 3%, es un índice muy elevado desde que se hizo cargo SACIR en principio del hospital. ¿Es la primera vez que hay un problema de este tipo? No, llevamos ya reclamándolo desde hace más de un año, las cargas de trabajo, la falta de personal y venimos requiriendo a la empresa para que se busquen alternativas y lo que hemos recibido las compañeras han sido modificaciones de trabajo que no son equitativas en muchas de las veces y hemos pedido un estudio con el número de personas que hay, exactamente, las jubilaciones se han sido cubiertas, que nos den la información al comité de empresa para poder trasladársela a las trabajadoras. Iván, ¿qué expectativas hay para encontrar una solución? Creemos que sí, ha sido muy receptiva la empresa, ha sido muy positivo, nos han atendido, han escuchado a los trabajadores, que es lo que pretendíamos, y creemos que este miércoles podremos llegar a un entendimiento por parte de los trabajadores y la empresa. ¿Qué contenido llevarán estas propuestas? En el año 2017 las compañeras hacían 18 habitaciones y tenían el apoyo de dos comodines. En el año 2018 los dos comodines los quitaron y les metieron 25 habitaciones. Y en la actualidad se han impuesto 30 habitaciones. Lo que tememos es que las condiciones empeoren de aquí a invierno, porque las habitaciones de las plantas inferiores del hospital están dobladas, llegando en algunas ocasiones a más de 45 habitaciones. Entonces lo que no queremos es que, ya que el personal sanitario es reforzado, nosotros como personal no sanitario no seamos reforzados, que es lo que viene siendo habitual el año pasado, no fuimos reforzados y tuvimos más carga de trabajo. Y lo que venimos avisando es que podemos llegar a un buen entendimiento, pero que se tenga en cuenta a los trabajadores y trabajadoras de la empresa para poder llegar a un acuerdo de condiciones laborales.